¿Qué es la gloria a Dios? De fiebres en distintos días, dado que soy mamá primeriza y llevo un mes de que día a luz a mi bebé, una nena, pero pues me explicaban los doctores que por la sobreproducción de leche mis senos tendían a hincharse y pues mi bebé no succionaba toda la leche. Entonces estaba yo teniendo fiebre y en dos ocasiones pues la fiebre subió a más de 39 grados. En la primera ocasión utilicé medicamento y afortunadamente bajó, escuché la oración de pastor principal una vez y bajó, pero después al otro día volví a tener fiebre. Para la segunda vez que tuve que volví, yo pensé que ya se había calmado todo, pero hubo una segunda ocasión en la que tuve fiebre a 39.1 más o menos y ya era mucha. Lo que hice fue escuchar la oración de pastor tres veces e incluso mi esposo yo no quería preocuparlo, pero él pues me vio y me dijo pues se dio cuenta de que me sentía mal. Él me volví a dar también el medicamento, solamente que esta vez pues bueno la fiebre bajó mucho más rápido e incluso bueno tomé baños de agua fría, lo que la vez pasada no consentía esta vez sí. Pero la gloria y la honra de Dios es que no me ha vuelto a dar fiebre desde aquella vez, incluso aunque fue esta vez mucho más alta la temperatura que la anterior vez, pues no me ha vuelto a dar fiebre y quiero dar la gloria y la honra a Dios por eso. Yo lo atribuyo efectivamente a Dios y pues a que hubo mayor obediencia para escuchar la oración de pastor, de pastor principal y sobre todo tres veces. Mi mamá en la primera vez me lo dijo, lo hice solamente una vez, no lo hice las tres veces, lo cual es desobediencia también, pero esta vez sí lo hice tres veces y no ha vuelto a darme ese episodio de fiebre y por ello pues honro y glorifico a Dios. Y pues no quería dejar que esto pasara desapercibido y pues es la primera vez que doy mi testimonio. Gracias y saludos a todos.